En Forimar entregamos soluciones de protección de carga para el transporte en contenedores y en camiones. Estamos en Concepción Talcahuano, en Santiago, en Antofagasta, pero atendemos a clientes en todo Chile. Me encontré con el servicio de atención preferente navegando en la página web de teleempresas. Me gusta que exista una atención preferente porque entiendo que las necesidades de las empresas no son las mismas que las de los usuarios individuales. Necesitaba cambiar un equipo y quería quitar a toda costa ir a una oficina con todo el tiempo que significa y la exposición. La resolución a mis requerimientos fue muy eficiente. Hablé con una ejecutiva, me llegó un equipo en pocos días y me resolvieron el problema. ¡Gracias!